NOOOOO Caillou roba lanfritos, chetos, likes y doritos Walmart barra castigado Solicitado por DnHappyOutpathdctatspl Caillou, puedes ir al pasillo de juguetes Porque hay muchos juguetes geniales Voy a comprar comida Lo siento por no hablar contigo mientras conducía. Estaba hablando con alguien por teléfono. ¿Puedes comprarme lanfritos, chetos, blais y doritos? No. Gua 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 uu uu gua gua gua. Mi padre no me compra un lanfritos, chetos, blais y doritos. H-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Tal vez pueda robar lanfritos, chetos, blais y doritos. Esa es una gran idea. Jaja. Voy a robar lanfritos, chetos, blais y doritos. Jejejeje. Yai 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 oh 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 oh. Robé lanfritos, chetos, blais y doritos. Lo pondré en mi bolsillo. Tengo la comida. Hola señor. ¿Cómo está usted? Hola, mi nombre es Tests. Una persona me robó la billetera y salió de la tienda. ¿Puedes mirar las cámaras de seguridad? Ok. Voy a mirar las cámaras de seguridad. Wow, veo a un tipo con el pelo verde robando tu billetera. Lo vi en la cámara de seguridad. Llamaré a la policía. Muchas gracias. Eres el mejor. Vi quien robó las cosas. Un tipo llamado de Joe Anderson robó su billetera y... ¿Puedes por favor arrestar a estos idiotas, por favor? Sí, voy a arrestar a esos idiotas. Estoy obligado a hacerlo. ¿Cayó? Un policía está aquí y dijo que robaste ranfritos, chetos, blais y doritos. Él está diciendo que te arrestará. ¿Es eso cierto? Sí. Tuve que hacerlo porque no me compraste una bolsa de papas fritas. ¡Oh oh 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 ki-yo! ¿Cómo te atreves a robar una bolsa de papas fritas? Estás castigado por 4756898730101 8383 años, o hasta que Compré un Bugatti. Versión en español, doblajes internacionales Team Santiago, Chile. ¡Suscríbete al canal!